También en Guerrero, estudiantes de la normal de Ayotzinapa causaron destrozos en las instalaciones del Congreso del Estado. Esto minutos después de que Héctor Astudillo rindiera protesta como gobernador del Estado. Los estudiantes lanzaron piedras y cohetones en contra de la fachada del edificio, que estaba resguardado por elementos antimotines, quienes no respondieron la agresión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!